Música Amigos televidentes, a partir de este instante comenzamos a desarrollar un nuevo resumen semanal de noticias desde Villatranjeras. La Asociación de Padres de Alumnos del Liceo de la Villa y la dirección de dicho centro docente invitan a artistas aficionados a inscribirse para el Festival Musical a llevarse a cabo en el Centro Artigas Uruguay el próximo sábado 28 a la hora 21. Podrán participar artistas aficionados con canciones, recitados y danzas. El mismo día del Festival, sábado 28, quedará abierta una exposición de artesanías y elementos históricos. También en las instalaciones del Centro Artigas Uruguay. Todas las inscripciones para el Festival Musical y para la Muestra Artesano Cultural pueden registrarse en dependencias del Liceo de Tranjeras. El Club Peñarol de nuestra localidad ha completado sus 24 años de vida institucional con actividades que envuelven a sus directivos, socios y deportistas. El pasado sábado los peñarolenses se reunieron en una cena donde brindaron por el acontecimiento. Y el próximo domingo 22 estarán desarrollando un cuadrangular de fútbol en el Estadio Municipal Euclides Silva Bittencourt con la participación de los Aurinegros, Santa María e Independiente de la ciudad de Montevideo y el Club Oriental de la ciudad de Paisandú. Desde aquí, las felicitaciones a los Aurinegros de nuestra villa, haciendo votos para que los próximos meses sean fructíferos y de franco progreso de cara a las bodas de plata que cumplirán el 15 de noviembre de 1993. Este era el mensaje del presidente de la institución, señor Milton Gómez Duarte. Bueno, en primer término, mi saludo muy afectivo a los amables televidentes. Efectivamente, hoy es un día muy particular, es un día de distinción, es un día donde la familia peñarolense está conmemorando sus 24 años de vida, 24 años que han significado mucho trabajo, mucha dedicación, mucho afecto, mucho entendimiento entre todos nosotros para poder llevar a cabo distintas obras que con el pasar de los años se fueron concretando para la felicidad, no solamente de nuestra institución, más allá de nuestro club. Pienso que todas las obras que hemos concretado y que tenemos en mente que van a llegar será en beneficio de Tranqueras y será en beneficio de todo el departamento de Rivera. Nosotros hoy estamos viviendo, como te decía, un día decididamente especial para nuestras vidas. Estamos conmemorando un aniversario más de una institución que fue creada en el año 68, merced al entusiasmo, merced a la dedicación de un puñado de vecinos de Tranqueras que a partir de ese día y en nombre de nuestro club afrontaban un nuevo desafío, el desafío de seguir trabajando por un peñarol que tenía que crecer de una manera u otra cada día, cada semana, cada año por el bien de todos nosotros. Tenemos hoy un peñarol que es una fuerza, tenemos hoy un peñarol que es un ímpetu imaginativo y valeroso, tenemos hoy un peñarol con austeridad espiritual, tenemos hoy un peñarol donde siempre hemos procurado llegar al diálogo. Muchas veces entre la familia peñarolense podemos coincidir, muchas veces disentimos en otros aspectos, pero lo más importante que he notado, que he palpado y que estoy viviendo en peñarol es que tenemos un peñarol que siempre procuramos el entendimiento. Sabemos que a veces no salen las cosas por razones económicas, que es el motivo de la actualidad del país, pero sabemos que con sinceridad, con integración, con tolerancia, sabiendo que nuestro derecho termina cuando empieza el derecho y obviamente se van a ir concretando las obras por el bien de todos nosotros. Yo quiero, para terminar, decir una frase de aquel poeta tan distinguido como fue Cicerón, que en una etapa crepuscular de la República Romana decía, oh Atenas, yo te amo no por las reliquias de tu pasado, yo te amo no por los monumentos que nos han legado, oh Atenas, yo te amo por la gente que nos pobló. Ese es el mensaje que yo quiero decir a todos los peñarolenses y al mismo tiempo yo quiero agradecer muy profundamente a todas las instituciones de Tranqueras, a todas las autoridades del departamento que hoy, como ayer y como siempre, siempre nos han respaldado, siempre nos han dado una ayuda para suerte nuestra y para felicidad de Peñarol y para felicidad del fútbol de Tranqueras y para felicidad de la sociedad tranquerense en general. Prosiguió este fin de semana el ciclo de capacitación para pequeños empresarios que se viene realizando en nuestra villa por esfuerzo coordinado entre varios organismos como el CLAE, CRADES, Intendencia Municipal, UAPE, Junta Local, Plan Granjero, Fundasol y el apoyo económico del FICE. El mencionado ciclo de capacitación cumplirá su tercera etapa el próximo fin de semana mientras que la cuarta y última jornada se desarrollará los días 27 y 28 del corriente mes. Vamos a la primera pausa del programa y continuamos con la información. Amigo productor, en esta zafra lanera 92-93 existe una muy buena perspectiva para el precio de su lana. Comercialícela a buen precio y al contado. No pague fletes ni comisiones. Véndala a Barraca y Veterinaria Tranqueras que además le ofrece toda la línea de sales minerales Cobalfosal. También le ofrece bolsas para lana. Y el famoso Ectomí, un producto 100% eficaz contra la mosca del cuerno y la garrapata. Por todas estas ventajas, venga a Barraca y Veterinaria Tranqueras. Pare, entra y vea las ofertas de Casatito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Porla Natigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. La agrupación Agustín R. Vicio, lista 29, vota el sí el 13 de diciembre. En este verano no sufra con el calor. Osorio Electricidad le ofrece la más completa línea de ventiladores para el hogar, oficina o cualquier ambiente. Además la gran novedad, el freezer de 12 voltios para su establecimiento. Y continuamos ofreciendo nuestro variado stock de artículos de ferretería. Osorio Electricidad, al lado del juzgado. Vecinos, AFE tiene material, personal y mantenimiento para reanudar hoy mismo el servicio de 30 coma. Su aplazamiento fue decisión del gobierno avalado por el directorio. Respondiendo a intereses políticos partidarios menores y teniendo a la gente como rehén. Después de 5 años de incomunicación en la zona, de falta de transporte privado que tanto defiende el gobierno, usted no querrá seguir siendo engañado. El 13 de diciembre, dígale sí al ferrocarril. Sí, al Uruguay. Vote sí. Unión Ferroviaria, PICNT. La tentación, la casa de los regalos. Ya cuenta con un amplio y muy variado stock de artículos navideños y juguetes nacionales e importados. Y como es tradicional, nuestro popular Plan Reyes, donde con una pequeña seña, usted asegura su regalo y congela el precio. La tentación está en 18 de julio frente al juzgado. Convenientes horarios para viajar entre Tranqueras y la capital. Le ofrece Corporación CUT. Saliendo de Tranqueras por la mañana, usted viaja cómodamente, realiza sus trámites en la capital, regresando por la noche. Atención, hasta fin de año, cartas y encomiendas gratis para estudiantes. Nuestra agencia está en 18 de julio y Dottor 10. La elegancia no se compra. Y la moda que va con esa elegancia no se encuentra en cualquier parte. Alguien tiene que reunir los mejores grifas, los mejores calzados, con los buenos precios. Para que el buen vestir esté al alcance de nuestras manos. En Tranqueras, el centro de la moda está en casa Martín Viera. Una tradición de 55 años entre nosotros. Visitó Tranqueras un profesional estadounidense considerado autoridad mundial en materia de sandía. Fue recibido por jerarcas del Plan Granjero Municipal, el CLAE, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria División Tacuarembó, miembros de Rotary Club Tranqueras, quienes se encuentran abocados a la organización de una nueva edición de la Fiesta de la Sandía y productores del departamento. Pasando por momentos de cámara de día, el visitante realizó una disertación en el centro Artigas Uruguay con material de apoyo audiovisual, dirigido a técnicos y productores evacuando dudas y aportando datos para un máximo aprovechamiento de las bondades del suelo de esta zona del país. El doctor Duke Sanders, especialista en vegetales de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, dialogó en los siguientes términos con nuestro espacio informativo. Técnicamente, ¿el Uruguay está cultivando bien o tiene mucho para mejorar todavía? Para Uruguay, generalmente, el cultivo es muy bien, muy bien técnico. Pero para Sandía es no nuevo cultivo. Es un otro cultivo es más barato, es muy bien cultivo para Sandía en este clímetro, en esta situación. So, otra tecnología es bien para Sandía. Yo no tengo, es bien para Rivera, para Sandía. Es investigación con una niña, etcétera, es necesario para nuevo cultivo. En el Brasil se utiliza una máquina plantadora de Sandía. ¿Usted la ve como buena? Sí, es bueno, es no problema para la máquina, para plantilla de Sandía en Rivera, en este sistema. Es muy simple. Es en un o dos días, es la máquina para plantilla de Sandía. ¿No estraga la semilla? No, no, no. No, no necesario. Gracias, muchas gracias por todo en Uruguay. Es muy bien tiempo para mí. ¿Qué le parece el asado de la zona? Adiós, todos Uruguay. Ah, asado es muy bien. Asado es muy bien. Yo gusto mucho asado. ¿Por qué no dos kilos con me en Estados Unidos? Eso, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvieron en tranquilas funcionarios montevideanos del CAIF, centro de atención a la infancia y a la familia. El pasado jueves y en horas del mediodía sostuvieron reunión en la junta local con la comisión local que impulsa la guardería Tranqueritas a construirse en nuestra localidad, en terreno cuya donación se obtuvo a tales efectos. En los próximos días, se conocerán los nombres de los funcionarios de la futura guardería, de acuerdo a las inscripciones registradas semanas atrás. Vamos a otra pausa y continuamos con la información. Barraca y veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal. Diez variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Moellería Tauro, venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Moellería Tauro, seguramente usted hará su negocio. La agrupación Agustín R. Vicio, lista 29, vota el sí el 13 de diciembre. Copainor, cooperativa agraria industrial del norte. Ofrece a sus socios los servicios de su molino de arroz de gran capacidad y su planta de silos. Como así también consignamos sus planas y cueros y le proveemos una diversa línea de productos agropecuarios. Convenientes horarios para viajar entre Tranqueras y la capital, le ofrece Corporación CUT. Saliendo de Tranqueras por la mañana, usted viaja cómodamente, realiza sus trámites en la capital, regresando por la noche. Atención, hasta fin de año, cartas y encomiendas gratis para estudiantes. Nuestra agencia está en 18 de julio y Doctor 10. Pasando al fútbol, amigos, digamos que se disputó la penúltima fecha del Confraternidad Deportiva 1992 Copa Isauro Vargas. Ayer, en el Euclides Silva Vittencourt, Tranqueras logró un triunfo fundamental derrotando a Minas de Corrales por un gol a cero, lo que le permite viajar a Bichadero el próximo domingo en busca de por lo menos un punto, lo que le daría el título. Por su parte, los juveniles empataron frente a los corralenses en un gol por equipo y ahora necesitan una victoria ante Bichadero para igualar en puntos a los rojos de la octava. Mientras, los veteranos de Tranqueras derrotaron a sus similares de Minas de Corrales por cinco goles a cero. De esta forma, la tabla de posiciones indica que en mayores están primeros Tranqueras y Corrales con cuatro puntos, Bichadero posee dos unidades. En juveniles está primero Bichadero con cinco, Tranqueras tres unidades y Minas de Corrales dos. Y en veteranos, Bichadero y Tranqueras con cinco puntos y los sigue Minas de Corrales sin unidades en su haber. La última fecha del torneo se disputa en Bichadero el próximo domingo, donde nuestro representativo buscará el título, así como juveniles y veteranos que mantienen buena chance en sus categorías. Las agrupaciones políticas de nuestro medio que apoyan la votación del Sí en el próximo plebiscito del 13 de diciembre, nos han solicitado que informemos a la población tranquerense que el próximo sábado 21 del Corriente quedará habilitado un local multipartidario y multisectorial con el fin de orientar e informar a los electores para dicha instancia electoral. El mencionado local está ubicado en Avenida 18 de Julio, casi a Tiriopaiba, a 50 metros de ex agencia ANCAP, y quedará habilitado, reiteramos, el próximo sábado 21. La primavera comienza el 21 de noviembre en Villa Tranqueras. Este es el eslogan que distingue la campaña que han emprendido un numeroso grupo de vecinos con la finalidad de mejorar el aspecto, la presentación y la estética de la villa, especialmente los canteros centrales de Boulevard 18 de Julio. El pasado jueves, dicha congregación de vecinos recibió a un técnico municipal en jardinería y paseos públicos, quien asesoró a los dinámicos tranquerenses de las formas más apropiadas de emprender la tarea y borrar la triste imagen de abandono y desproligidad que posee actualmente nuestra principal avenida. En dicha reunión, y por total y espontánea iniciativa popular, quedó decidido que el próximo sábado 21, a la hora 7, una brigada de voluntarios comenzará las tareas de enjardinado de Boulevard 18 de Julio, comenzando la intersección de dicha avenida con Boulevard Las Basualdo, frente a Plaza de los 33. Seríamos profundamente injusto si elogiáramos este ejemplo de voluntad popular, sin destacar que este tipo de actividades no es nueva en Tranqueras, pues desde hace mucho tiempo la villa posee, para orgullo de todos, una verdadera obra de arte en jardinería, fruto del esfuerzo exclusivamente de los vecinos del barrio. Nos referimos al Boulevard de las Américas, cuyo cantero central y sus aceras constituyen uno de los más prolijos paseos públicos del departamento y quizá el único cuya ornamentación y actual mantenimiento han sido y están totalmente a cargo de los moradores del barrio. Las tareas de riego, de limpieza e incluso de vigilancia son asumidas con total naturalidad por quienes habitan el lugar, pero el ejemplo que nos brindan estos laboriosos tranquerenses no termina ahí. Desde hace varios días han emprendido la ornamentación del cantero central que no había aún recibido tratamiento de jardinería en otro símbolo de organización, pues se han instrumentado turnos diarios de labor donde se toma nota celosamente de cada presencia para garantizar un esfuerzo bien distribuido en forma proporcional. Felicitaciones a los habitantes del barrio que circumba la Boulevard de las Américas. No sólo han embellecido un sector de la villa, sino que la semilla del ejemplo que sembraron en su barrio cruzó la vía ferry y germinó en 18 de julio. Los vecinos de 18 de julio entonces han puesto manos a la obra y están invitando a toda la población a participar, perdón, a partir del sábado 21 de esta campaña pro-embellecimiento de la villa. La invitación es extensiva a todos en el entendido de que nuestra principal avenida es un poco la carta presentación de la población y que su aspecto digno y prolijo será el fiel reflejo del empeño y esfuerzo que aporten cada uno de los voluntarios que se adhieran a esta causa popular. Será tarea de todos también el cuidado y el mantenimiento de la obra, pues ante toda realización siempre aparece una mente oscura y débil que conduce a sus manos desocupadas a estropear los bienes públicos. Recordemos que después del tímido aporte del municipio plantando mudas de árboles y colocando carteles indicadores del nomenclaturo urbano, los portadores de esos espíritus débiles hicieron su obra seguramente por no tener cosas útiles en que ocupar sus manos. Debemos impulsar, apoyar y conservar el profundo espíritu de localismo que lleva en sí la obra, por lo que invitamos a todos a tomar conciencia que sólo uniendo voluntades conseguiremos nuestro objetivo, una villa ordenada y limpia, y que sea demostración del pujante progreso que viene desarrollando Tranqueras. A madrugar entonces el sábado 21, pues a las 7 de la mañana empuñamos las herramientas. Todos, usted también, no lo olvide. Hasta la semana que viene, amigos. ¡Gracias!